Pidieron un minuto de silencio y la ausencia de palabras que mudó la estancia. Yo me quedé allí muda entre la soledad malsana y la falta de sonido. 50 segundos de abismo inabarcable, en el que no paraba de escuchar las voces del cielo abierto que suplica socorro mientras la marabunta de gente mira con inquietud al suelo, esperando a que pase el tiempo y que el paso de los segundos logre hacer entender lo que se atoca incomprensible. Ya solo quedan 40, 40 segundos de más silencio y me pregunto cómo pudo pasar y mi imaginación me lleva a escena y los actores me obsesionan y me pregunto si los locos son siempre locos, si esa palabra es justa, si existe justicia para las víctimas que dejan. Y continúa la cuenta, 30 segundos, simplemente reviviendo, odiendo sin querer la sangre, recordando al hedor del miedo, observando ese monstruo acechante que espera en cada esquina, que te busca sediento de sangre, que se difuminan vivencias macabras que hacen que me tiemblen las rodillas, que nadie dice nada, que me acongojo escuchando el silencio, pero por esta maldita solemnidad ni siquiera se cruza una mirada. Los últimos 20 segundos son sencillamente eternos, los recuerdos crean campamento y los gritos resuenan en mi oído, la fuerza bruta, el ruido sordo del golpe, el dolor que nace ese día y persiste el siguiente y el siguiente. En los últimos 5 segundos solo me pregunto si lo viviste como yo, si lloraste hasta que te dolieron los ojos, si rezaste desconocidos dioses, si te deslumbró con sorpresa el shock y con la mirada perdida respondiste que estabas bien, si escuchaste el ruido que sonó al quebrarse algo mucho más adentro de tus huesos, si tomaste conciencia de la desesperación, si te asoló la desazón de pensar que no sobrevivirías, si aterrada en algún momento preferiste no vivir. Y volvió de vos pensando, se acabó el minuto de silencio y la gente despertó la vida a lo cotidiano, a lo normal, a lo corriente, al mundo de como siempre. Y yo allí me quedé pensando, perdida en los recuerdos, repitiéndome todo el rato, que lo que hacía falta no era un minuto de silencio, lo que hacía falta era gritar a voces.